La Guardia Civil encontró indicios suficientes en la autoría de un delito de apropiación indebida, ya que los envíos se realizaron por paquetería y la cercanía de los centros médicos generó la confusión en el repartidor a la hora de la entrega de los paquetes que fueron recibidos por el investigado.